¿Cómo les va chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, tranquilo, todo bien. ¿Están bien en el asesino? Ay, no, 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 no me... Ni pregunten. Ni me pregunten porque me mira fuerte y me caigo. No, está segura, está segura. ¿Sí? ¿Cómo decís? Parece, es una sensación. Da la sensación que ya se cae, pero bueno, no sé. Nos debemos firme ahí. Dios mío. Lo único que voy a pedir que quede... Si de pronto desaparezco es porque me caí. Lo único que voy a pedir, chicos, que quede filmado, por favor. No, qué mala, qué mala. O sea... Peor, mira, peor es lo que le hacía Maya a la prima cuando le tiraba la pileta el Renacuafo, así que... Bueno, pero eso era porque ya la maldad cuando uno es grande es distinta. Ah, tenés razón, es verdad, es distinto. Sí, tenés razón. Te doy la derecha en eso. Sí, sí, sí. Es distinto. Hay maldades que son inevitables. No, no, bueno, pero viste que cuando... Era tentador, chico. Pero chicos, cuando alguien se cae, uno... Es difícil. No, 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 es difícil no reírse. Es casi inevitable, pero digo... Salvo que sea un golpe muy fuerte, claro. No, sí, sí, buscó y vos estás matando a alguien. Claro, y te estás preocupando en realidad por el otro. Pero cuando te caes, es casi inevitable no reírte. Sí. Pero digo, la maldad cuando uno es chiquito a cuando uno es grande es diferente. Está justificado más chiquitito ya después de... Y si hasta cierta edad está justificado, si no después ya sos... Sos un niño maldito. Sos malditos. Sos malditos. Sos malditos. Sos malditos. Bueno, estuvo Paul en Córdoba. Sí. Cerró esta presentación que hizo en la Argentina. Argentina, recordemos que viene de estar los primeros días del mes de octubre en Buenos Aires. La verdad es que la rompió. ¿Se acuerdan que yo les decía que Charly García estuvo en Córdoba en el día de ayer? Dicen que lo fue a ver a Paul. Ah, mira. Sí, ¿te acordás? Dijiste, dijiste. Que, bueno, iba a estar en Córdoba y que, bueno, iba a ser medio complicado que participara del Charly García Day que le hacía Olga. Bueno, dicen que fue a verlo a Paul McCartney que estuvo allí en Córdoba. Así que, bueno, esa fue un buen dato también para todos aquellos que decían, che, ¿cómo habrá pasado Charly el cumpleaños? Bueno, viéndolo a Paul McCartney que hizo delirar a Córdoba. Impresionante. Si querés, pasamos un poquito, un fragmento de lo que fue cuando arrancó el show allí en Córdoba. Por supuesto que usó la mala palabra de los cordobeses, la mala palabra predilecta de los cordobeses. Si querés, escuchamos allí. ¿Para qué no lo digamos nosotros? A ver, dale. ¿Dónde están los culianos? ¡Acá! ¡Culiao! 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 Estamos bien, le dieron el ajuste. ¡Obvio! Ciudad de Fernet. Ciudad de Fernet. El cuarto. Cuarto. ¡Cuarto! 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 Hasta cuando dije en algún momento, yo voy a tratar de hacer algunas palabras en español y de, bueno, de hecho, lo... Dijo las tres palabras que caracterizan al pueblo cordobés, ¿no? La mala palabra, el farnet y el cuarteto. Así que bien, 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 bien. La última vez que había estado allí fue en el año 2016. Imagínense, sí, hace mucho tiempo. Así que, obviamente, con esta presentación cerró su paso por la Argentina. Él que había comenzado con esta gira que se llama Got Back Tour en el año 2022, había hecho 16 shows en los Estados Unidos y empezó como a girar por algunos lugares del mundo. Ya estuvo en Australia, estuvo en México y estuvo en Brasil. Y, obviamente, que cuando llegó a la Argentina ya hizo su presentación en River. ¿Esto es de ahí? ¿Este sol de anoche? Eso es de anoche. Eso es de anoche de Córdoba. Impresionante lo de Córdoba. Impresionante. Hubo gente de todo el país también, ¿no? Al igual que en Buenos Aires, que algunos, bueno, no pudieron. Por ahí, Buenos Aires es más inaccesible para muchos lados de esta parte de la Argentina, ¿no? Mirá si imagina. Por la cuestión de... Impresionante. Impresionante la cantidad de gente. ¿A dónde estuvo usted? Bueno, estuvo en el Kempes. En el Kempes. En el Kempes. Bien. Que no sé si conocen el Kempes. No, no. Es maravilloso también. Tiene, bueno, una capacidad impresionante. Y había una sola presentación, además, ¿no? Claro, iban a agolparse todos ahí. O sea, no había manera de que no estuviera lleno, de que haya agotado las entradas. Pero, bueno, regresó a la Argentina para hacer esta presentación, ¿no? Porque recordemos que había estado... Ah, ¿se fue y volvió? Claro, estuvo en Chile. Ah. Estuvo en Chile y estuvo en Brasil también, con localidades agotadas. Y, obviamente, regresó a la Argentina para presentarse en Córdoba. Recordemos que los primeros días del mes de octubre había estado ya en Buenos Aires. O sea, ¿una sola presentación hizo eso? Hizo una sola presentación en Córdoba. Claro, todos agolpados. Colmado, ¿no? Impresionante. Sí. Escuché el comentario de algunas personas que han venido en Buenos Aires, Sol, decir que es increíble cómo se banca todo el show, prácticamente él solo, digamos. ¿Y solo? Solo, solo. Cantando él todas las... ¿Cuánto tiene 80 ahí? ¿Sabés cuánto? ¿Sabés qué? Creo que tiene como 83 años, ¿no? Recién justo buscaba, tiene 82 años. Bueno, mira, y se banca el show completo, canta, digamos, sin duda, bueno, se le notará un poco más cansada, pero ahora entra la voz. No, no hay doble. No hay doble. 82 años. Canta y se banca todo el show solo, un show largo. La verdad es que está buenísimo y vale la pena destacar, ¿no? Digamos, lo que logran estos artistas, ¿no? Porque de pronto salir de gira, ¿no? Hacer una gira que ha sido heavy. Arrancó en el 2022 con la gira. Es verdad que no es continua, no es que desde el 2022 viene girando, sino que hizo un parate. Pero, chicas, tiene 82 años. Sí, sí. O sea, es muy similar a la vida que hace Mick Jagger, por ejemplo, ¿no? También, que vos decís, che, qué bien que se mantienen. Tantos hijos, pero... Pero, no, no, qué bien que se mantienen. Es envidiable realmente lo que hacen. Sí, lo tenés que bancar con 82. ¿Qué te parece? Lo que hacen arriba del escenario es fantástico. Y además con, bueno, la magia, ¿no? Porque no es solamente pararse y estar con la guitarra. Es lo que transmite y es lo que genera en el público. Sí, escuchaba que cuando estuvo en Buenos Aires, él habitualmente finaliza el show con una bandera, bueno, inglesa, y tuvo la delicadeza de no hacerlo en Buenos Aires, bueno, por cuestiones obvias, ¿no? Históricas que tienen... Ambos países. Sí, seguramente. Entonces eligió no hacerlo. Suele terminar con esa bandera y, bueno, tuvo el separo. Qué buen gesto. Sí, sí. Y además que también, digo, interprete tantas canciones de los Beatles, que es un poco también lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Sí, sí. Así que me parece que, bueno, quien lo fue a ver no fue defraudado, seguramente. No, 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 es más, han salido todos muy contentos. Y también lo que refleja la prensa el día después es esto, ¿no? La variedad del público, ¿no? Porque de pronto está bien. Vos decís, el tipo tiene 82 años y un tipo de 60 tranquilamente paga una y dos veces las entradas para verlo. Pero había pibes de 25, de 18, de 15, es decir, absolutamente distinto el parámetro para analizar el seguidor de Paul McCartney, ¿no? Claro, generacionalmente un espectro amplio. No, no, muy amplio, muy amplio, que rompe absolutamente con, bueno, con todo lo que, bueno, puede llegar a ser un músico de moda, ¿no? Él traspasó esa barrera y la música que hace es, bueno, absolutamente distinta y eso se vea reflejado en la cuestión generacional. Dicen que, bueno, va a ser un parate ahora, después que estuvo en Córdoba, y retoma con la gira ya para otros lugares. Pero bien lo de Córdoba. Qué lindo, qué lindo, me hubiese gustado verlo ahí a Paul McCartney. Bueno, por lo menos... Esas cosas hay que, esos gustos hay que dárselos en el día. Sí, sí, es verdad. Le digo, no sé si va a tener la posibilidad de verlo después, ¿eh? Gracias, Sol, por la esperanza que me das. Y bueno, por el remordimiento y la culpa. El año, se confirmó que también viene, y en realidad esto tiene que ver porque yo soy fanática con Sergio Dalma, que se confirmó que viene el año que viene, hasta ahora hay una sola fecha que es en Buenos Aires. ¿Y qué fecha es? ¿Qué fecha es? El 23 de marzo. Ya la perdimos a Sol para esa fecha. La perdimos a Sol. No, no, yo, 23 no importa, lunes, martes, mierda, lo que sea. El tema es que ojalá, ojalá que, digamos, es la primera fecha confirmada, ¿no? Ah, bien. Así que por ahí viene a Córdoba, a Huatucumán. Claro. Cuando no viene a Córdoba, viene a Tucumán, que por ahí, bueno, terminan abarcando las provincias más cercanas, ¿no? La última vez vino a Córdoba y la anterior había venido a Tucumán. Claro. Así que, bueno. O sea que ese día te perdemos Sol. Bueno, hacernos un móvil en vivo y, claro, ahí está. Hacernos un móvil en vivo. Por eso le digo, hay que aprovechar, hay que aprovechar. Elijan sus artistas. Qué lindo, qué lindo. Elijan su aventura y tenemos cobertura en vivo. Juan. Qué lindo, claro. Eso sería lo... Sí, es una buena propuesta. Claro, lo bueno. Claro. Yo estupar un Abel Pinto, Giriacuri. Ah, muy bien. Bueno, se viene el show de Abel y de Luciano. Sí. ¿No se vienen los shows ahora en noviembre? Diez, diez. No, más. Treinta, señora. Treinta. Bueno, Juan, ¿cómo no vas a ir a uno? Treinta. ¿Ya sacaste la entrada? No, todavía no. Bueno, ¿hay todavía entradas? ¿Sabés que ya creo que están todas agotadas? Por lo menos los últimos diez, los primeros veinte ya están agotados. Y los últimos diez, los últimos diez, ¿sabés que me parece que estaban ahí medio jugados? Impresionante. Increíble. Bueno, cada uno, bueno, ellos son un fenómeno, un fenómeno, como tal lo dice la palabra, ahora los fenómenos no hay que explicarlos porque definitivamente no tienen la explicación, pero cada uno por su lado, imagínense, chicas, son multitudinarios los espectáculos juntos. Era imposible que les vaya mal. Ya sabes, Juan, estás a tiempo de comprar la entrada, gestionar este viaje y... Fíjate, fíjate, Juan, si todavía hay entrada. Te tiramos la idea. Gracias, Sol. Chao, chao. Y nosotras...